Bienvenidos a este tips sobre OJS y las mejores prácticas editoriales. Hoy vamos a abordar Creative Commons y cómo mostrarlo en nuestro portal OJS y qué cuestiones tener en cuenta a la hora de decidir y comunicar nuestras licencias Creative Commons. En primer lugar, vamos a tomar como referencia una revista argentina que tiene muy buenas prácticas en todo lo que es su portal. Y vamos a ver dónde muestra las licencias Creative Commons. En primer lugar, una licencia Creative Commons se debe mostrar en el PidePágina o Hooter. Siempre necesariamente tenemos que tener en cuenta eso. Nuestra licencia Creative Commons tiene que estar bien explícita aquí en el PidePágina y con hipervínculo. Al hacer clic aquí, me va a redireccionar a la página de Creative Commons para que pueda ver los detalles de la licencia. En este caso, usan una de atribución y share a like, compartir igual. Entonces, aquí en la página de Creative Commons yo puedo ver el detalle de qué es lo que implica esa licencia. A grandes rasgos, esta licencia lo que implica es dar atribución al autor y compartir con la misma licencia. Pero luego se pueden hacer adaptaciones de la obra, se puede hacer uso comercial de la obra. Diferentes cuestiones que podemos realizar y que están detalladas en la licencia Creative Commons. En segundo lugar, además de que esté en el PidePágina, debe estar la misma licencia. Debe estar en la página del artículo. Debe estar aquí y también con hipervínculo y podemos poner algunos de los detalles para ampliar los términos de la licencia, para explicitar un poco más qué implica esa licencia. Y por último, también es recomendable que esté en algunas de las secciones de políticas o de sobre la revista, en donde expliquemos de igual forma qué licencia nosotros utilizamos o en la sección de derechos de autor. Entonces, teniendo en cuenta, ahí ya tenemos los tres lugares en donde necesariamente tiene que estar la licencia Creative Commons. Para una mejor comunicación al lector, al autor, al momento de acceder a nuestro portal. Ahora, ¿dónde yo puedo editar esas licencias? Voy a ir a una OJS prueba que tenemos en el entorno de Paideia y vamos a ver dónde definir esa licencia. En primer lugar, para analizar, para dejar efectiva la licencia que aparece en la página del artículo, de cada uno de los artículos, en OJS lo voy a hacer desde Ajustes, Distribución, Licencia. Ahí voy a poder definir lo que tiene que ver con derechos de autor, es decir, a quién va atribuido los derechos de autoría. Puede ser autor, revista, una declaración personalizada. Si nos adecuamos al movimiento Open Access, lo recomendable siempre es que sea para el autor. Y luego, lo que es la licencia, que nosotros queremos distribuir el contenido. En este caso, tenemos algunas opciones de OJS. En el caso de que la licencia Creative Commons u otra no aparezca, bueno, podemos poner una URL personalizada. Si no, directamente la seleccionamos aquí y esta selección es la que va a aparecer en todos los artículos, en este costado de la página del artículo. Entonces, esa es la licencia que nosotros tenemos en nuestra revista. En primer lugar, seguidamente podemos definir algunos términos de licencia y estos términos de licencia son los que van a aparecer aquí abajo. Es lo que van a aparecer detallado ahí abajo. No es necesario poner algo, pero sí, si queremos a lo mejor explicitar directamente las implicaciones que tiene esta licencia, bueno, podríamos ponerlo directamente aquí. Le doy clic en Guardar y eso ya quedó activo para todo el sitio. Ahora, ¿cómo hago para poner esta licencia Creative Commons en el pie de página? Voy a ir a configurar el pie de página, sitio web, ajuste sitio web, apariencia, configuración, pie de página. En pie de página voy a poner mi licencia Creative Commons junto con otras cuestiones que puedo poner, algún cintillo legal, la dirección de la revista, la última edición, diferentes cuestiones que tienen que ir en el pie de página. Y voy a poner la URL de mi licencia Creative Commons. ¿Cómo obtengo fácilmente un código HTML con imagen y hipervínculo? Una vez que estoy dentro de la página de Creative Commons, dentro de la licencia que he elegido, en este caso es la de distribución y compartir igual, voy a ver aquí abajo que dice Usar la licencia. Hago clic ahí, tengo dos opciones para mostrar, vamos a elegir este, esto es lo que voy a mostrar en mi sitio web, y aquí tengo el código HTML para copiarlo y pegarlo en el footer. Voy a ir, ahí estaré en código, le voy a borrar esto, le voy a pegar. Y ya tengo mi licencia Creative Commons en mi sitio. Si ingreso a mi sitio, y voy al footer, ya tengo la licencia colocada. Bien, para finalizar, y en próximos tips podemos profundizar un poquito sobre Creative Commons. ¿Qué implica Creative Commons y qué diferencia hay con derechos de autor? Básicamente los derechos de autor son los que quedan, o quien retiene el derecho de autoría de la producción, la producción intelectual en este caso, o cualquier tipo de producción. Comúnmente en el movimiento Open Access se define al autor, al creador mismo, como quien retiene los derechos. Pero bueno, muchas prácticas editoriales siempre requieren que se cedan los derechos a las revistas por diferentes cuestiones, o a la editorial. Porque la editorial se hace cargo del procesamiento de los artículos, se hace cargo de la publicación, si bien es una práctica por ahí, principalmente que se lleva a cabo en la publicación de libros, pero de artículos también suele suceder. El derecho de autor puede ser para el autor o para la revista, eso siempre tiene que estar bien explicitado. Y la licencia y distribución es lo que se hace con ese material una vez que está dispuesto en la página de la revista o en la página de la editorial. El autor, al momento de poner un artículo a consideración en ese comité editorial, ve la licencia la cual acepta. Entonces, si la licencia tiene algún tipo de restricción, por ejemplo, que no implica obra derivada o no implica uso comercial, el autor, al momento de poner a disposición, acepta esa licencia de distribución. Igualmente, si es solamente de reconocimiento. Así que, bueno, muchas gracias. Cualquier duda y nueva temática que querramos profundizar en próximos tips, pueden hacer el comentario aquí abajo y lo vamos a ir retomando.